La Paz Bueno Ya sentiste lo bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está andallando en este momento el cajero del Banco Popular que está acá en la bomba. Esto se puso, la verdad, la verdad, se salieron, esto se salió de control. Ya empezaron, voy a aplicarle vandalismo a las cosas, ya van a empezar a saquear la bomba. Esto ya, la verdad, se salió de las manos esta situación. ¿Qué le dicen los dueños? Uno decía que no iban a la primera. Todo lo que le decían es que no iban a la primera. Sí. ¿Saben ustedes? Ellos no tienen que perder nada. Ellos no tienen nada que perder. Yo también. Ellos decían que no iban a la primera. Ellos tienen total cargo de los dos. Sí. Yo sé. ¿Con ojo de recuperan? No, eso es la dirección de los socios que... Ellos tienen que tomar la extensión. ¿Cuántas preguntas le darían aquí? Hola, hola, hola. ¿Qué hubo? Pues ahí pudo, cabezito, 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 cabezito. Me vine a pilla más arriba de este. Ah, pero te dejaron alto. No, yo te enamoré en toda la atención de la llevadora. A mí solamente en la llevadora. A mí solamente en la llevadora, a mí solamente en la llevadora. ¿Qué? Y ahí te cargamos. Todos los productos que... No, no, no. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. El pueblo de Buenaventura no se entrega, se moviliza y lucha ante la arremetida del Estado, la respuesta del pueblo es masivamente a las calles, a reivindicar sus derechos. La central unitaria de trabajadores en pie de lucha, solidarizándonos y respaldando el paro cívico en Buenaventura. Ejemplo a seguir para construir un paro cívico en las principales capitales de Colombia y neutralizar este gobierno entreguista.